8 propiedades y beneficios del té verde Proviene de la hoja directamente sin ningún tipo de oxidación, como suele hacerse en el té negro, donde se somete al secado, prensado y triturado. Aunque los chinos fueron los primeros que lo descubrieron, los principales países productores actualmente son China, Japón y Vietnam. El té verde es una de las bebidas más sanas que podemos tomar por su cantidad de beneficios al cuerpo. 1. Combate el envejecimiento. Se debe a su alto contenido de antioxidantes, los cuales pueden retrasar o suavizar la aparición de las arrugas. 2. Favorece la pérdida de peso. Contiene una serie de sustancias como los polifenoles o las catequinas, que ayudan a acelerar el metabolismo. 3. Regula el colesterol. Reduce el colesterol LDL, comúnmente llamado como colesterol malo, y lo equilibra con el HDL, el colesterol bueno. 4. Disminuye el riesgo de sufrir Alzheimer o Parkinson. El té mejora la función cognitiva, generando más células neuronales y protege el cerebro de la vejez. Esto se debe a sus componentes bioactivos, como la catequina, que protege las neuronas. 5. Bueno para la diabetes. El té verde ayuda a regular los niveles de azúcar en el cuerpo. Por tanto, no solo es bueno para quien padece diabetes, también reduce el riesgo de desarrollarla. 6. Previene enfermedades del corazón. Como hemos dicho anteriormente, reduce el colesterol LDL y los triglicéridos. Gracias a los flavonoides, evita la formación de coágulos en la sangre, y por tanto, disminuye el riesgo de posibles trombosis o ataques al corazón. 7. Mejora la salud dental. Las catequinas del té poseen propiedades antimicrobianas, lo que evitan el crecimiento de bacterias y virus. Es decir, disminuye el riesgo de infecciones como la caries y reduce el mal aliento. 8. Reduce el estrés. Posee un aminoácido llamado L-teanina, que da relajación pero no provoca sueño. Además, el té controla la presión arterial, relaja los vasos sanguíneos y, por tanto, regula la tensión. También te damos otros datos de interés. Por ejemplo, ¿sabías que el té es la bebida más consumida del mundo después del agua? Si pones bolsitas de té en los zapatos, eliminará el mal olor. Puede ser utilizada para aliviar quemaduras del sol. Puede servir como tónico facial, ya que hace que la piel sea menos grasa. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte. Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y, por supuesto, dale al like. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!